El programa Conectar Igualdad cumple cuatro años. El plan que entregó cuatro millones de netbooks se puso en marcha el 7 de abril de 2010 por decisión de la presidenta Cristina Fernández para que estudiantes y docentes de todo el país accedan a herramientas informáticas. El plan además tiene entre sus objetivos valorizar la escuela pública, capacitar a los docentes en el uso de nuevas tecnologías y reducir las brechas sociales y educativas. ARSAT firmó una póliza de seguro para el primer satélite de fabricación nacional. La póliza otorgada por Nación Seguros y respaldada por los más importantes reaseguradores internacionales no sólo cubre al ARSAT-1 que volará al espacio este año, sino también al ARSAT-2 que será lanzado en 2015. El presidente de ARSAT, Matías Bianchi Vileli, destacó el impulso que el Ministerio de Planificación le dio al proyecto desde su inicio. Es muy importante para la industria satelital argentina porque esto es una demostración de que el satélite fue hecho con las mejores prácticas y significa para la Argentina entrar en un mercado nuevo de alta tecnología, de ponerse a la par de 7 otros países que pueden realizar este tipo de satélites geostacionarios del tamaño de lo que estamos realizando. Significa soberanía en el sentido de independizarse y de poder realizar estas cosas y de darse cuenta de que somos capaces de hacerlo. Las Fuerzas Armadas brindan ayuda por el temporal en Neuquén. El ministro de Defensa, Agustín Ross, informó que el Ejército Argentino brinda ayuda humanitaria en la provincia debido a la emergencia climática por las intensas lluvias en la que ya se registran más de 1.300 evacuados. La presidenta Cristina Fernández manifestó su solidaridad y apoyo a la provincia en una comunicación telefónica que mantuvo con la vicegobernadora a cargo del Poder Ejecutivo, Ana Pechen.